E por E por B por C por E 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 por Peek ¿Di por? ¿Di por? ¿Di por? ¿Di por? ¿Di por? ¿Di por? ¿I tu por? ¿Di por? ¿Di por? ¿Di por? ¿Qué por? ¡Gangaro! ¿Qué por? ¡Lion! ¿Qué por? ¡Gangaro! ¿Qué por? ¡Lasta! ¿Qué por? ¡Oran! ¿Qué por? ¡Pirate! ¿Qué por? ¡Lion! ¿Qué por? ¡Lata! ¿Qué por? ¡Lata! ¿Qué por? ¡Lata! ¿Qué por? ¡Lata! ¡Lata! ¿Qué por? ¿Qué por? ¡Lata! X por Y por Y por Y por Y por Y por